¿No quieres renunciar a llevar perfumes intensos durante los meses de primavera y verano? Pues echa mano de este truco que te cuento en mi nuevo vídeo en el que voy a explicarte paso a paso cómo fabricar unos polvos perfumados partiendo de tu fragancia favorita. Te espero en mi videoblog en la web de cosmopolitantv.es